otros tres muertos otros tres que dice los de los de la casa creo yo y que llevan pues llevaban dos hashes venga vámonos vámonos que está agarrido solo allí con todo me matan vamos me gustaría raidera un huertecillo de la nieve o algo de eso tío tenemos que mirar si hay alguno eso eso nos puede dar la vida como tengan vallas y full tela estoy llegando veo una linterna quién es lo de la barca lo de la barca guille te suelto te suelto aquí salta te van y que pila guille están muertos guille dios son un montón hermano están muertos guille y están muertos te recojo como vengas para acá me revientan hermano ahora estoy muerto vete 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 no te puedo recoger venga por mí la barca hermano veo los sacos veo los sacos de los que mataste y los sacos de la barca de la barca matea uno saba no te visto dónde está bro Bro, pedazo de Zerg, bro. Yo ahora no me puedo ir, ¿eh? Flipa, hermano. Flipa, ¿dónde me has dejado? Bro, no sé que eran tantos. No, si no, sabía ni yo. Bro, que son como... Que son como 10. No, creo que te veo, Guille. Te he marcado ahí, hermano. Que sea, coge el caco y la pechera. ¡Súbete, bro! ¡Súbete! ¡Equí, aquí! ¡Manda mocha! ¡Me voy! ¡Manda mocha! ¡Vete, vete buceando! ¡Te va un tieso! ¡Manda mocha, bro! ¡Vete, vete buceando, bro! ¡Sube! ¡Uf, aquí hay la ancha grande! ¡Garri, idate prisa! ¡Mira, te están buscando en barca! ¿Los ves? ¡Te has matado! ¡Te has matado con todo, tío! ¡Manda, me tenía que haber ido más para adelante, tío! ¡Tiene buzo, eh! ¡Te puedes tirar! ¡Buah, ya no! ¡Ya, ya no! ¡Nada, me voy a llevar todo, tío! ¡Cosmos! ¡Muertos, bro! ¿Todos? Voy a dejar el buzo, el Eli, aquí. ¿Tenéis que venir, eh? Creo que te han luteado, bro. Creo que te han luteado. Voy a dejar el Eli ahí, eh. Nada, te... Te está luteando, bro. Te ha luteado. Te ha luteado, bro. ¿Se puede ir? Sí, se está yendo buceando. Claro. ¡Muertos los dos! ¡Me disparan! ¡Déjame el lobo ahí en la caja, porf! Estoy muerto, bro. Si me subo a la barca, me matan. Está luteado uno toda la arma, eh. Pero tú, el LR cayó al agua, eh. ¡Buah! ¿Cuántos son, bro? ¿Cuántos son? Un montón, bro. Me han matado. Me han matado. Un montón, bro. Es, es... Hola, primico. El canal va de locos. La verdad, estoy muy contento. Pero mirando la analítica, me he dado cuenta de que más de un 50% de los que veis mis vídeos no estáis suscritos al canal. Es muy importante para mí que apoyéis el canal con una suscripción. Así que venga, va. Animaros. Dejaros una sub que veréis cómo merece la pena. Vale, voy a poner cajita arriba. Seguir ordenando. Vamos a empezar a ordenar ya. Ya que hace la segunda planta, empezar a meter de eso. ¿Qué es? Cifor, ¿no? Me gusta. ¿Cifor? ¿Quién es? ¿Otro? Se viene Bumbu. ¿Otro más para la colección? Se viene Bumbu. Tenemos un Pepo y todo, bro. ¿Hay gente aquí? No lo sé. Seguro. Yo he visto antes al helicóptero de los bots, ¿eh? Sí, hay barco y todo. De una, ¿eh? Muerto uno. Cae el agua. Ha caído el agua el lanzaquico, ¿eh? Yo podría tener mini, bro, ¿eh? Pues creo que era el único, ¿eh? Tengo buzo. Voy a tirarme lo looteo y... Lo looteo y busco el lanzaquico. La caja se abierta. La caja. Lanzapepo. Mira, me ahorro crafteármelo. El arma nueva, una tronco, un blase. Lanzaquico es que abuela pa'lante. Pero ese seguro que tiene varios kikos, tío. Bro, ¿se ha hecho el tío la Petro a revolver y... Y doble barrel? Yo estoy aquí, bro. Y aquí no hay nada. Tira algo desde la barandilla. ¿Desde dónde estabas, eh? Le he tirado unas vendas. ¿Tira algo más? De aquí atrás ya he tirado otras. Le he tirado otras. Bueno, aquí está la venda. Aquí está la otra venda. Las tiras de donde estaba, ¿eh, no? Sí, de donde no han disparado, de aquí. Pues lanzaquico tiene que salir disparado. Aquí pa'lante. Míralo. Jeje. No falla. Me la ha jugado para algo un kiko. Otra vez la luz. ¿Cómo pita? ¡Piii! Oye, ¿soy yo o la Petro está allá? Pues me voy a la Petro. Pues nos vamos, dirás, ¿no? Pues nos vamos a la Petro. Están los bots. Let's go. De una, de una. Pero no, no. ¿No es por la barca? La caja abierta, bro. ¡Eh, eh, eh! Bro, no me digas que hasta la roja va a estar abierta. Sí. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Sabes lo que va a pasar? Es que a mitad de la Petro se va a cerrar la puerta. ¿Te juegas algo? ¡Viva! ¡Sí, ahí, ahí! ¡Braja, la raja! ¡Me ha puesto vino, eh! ¡Hola, hola! Me mata, me mata Me mata el bot Detrás de las penguins, bro Detrás de la roja ¿Está matado? Sí, me ha matado, estoy muerto Está en el agua, casi, creo, ¿eh? Lo he reventado, bro Se ha tirado el agua, creo Estoy aquí, ¿eh? Llegando Yo creo que no, ¿eh? Sí, sí, lo estoy escuchando nadar Con buzo Sí, está subiendo, está subiendo, está subiendo, bro Por la escalera Se ha subido ya, ¿no? Sí No tienes esa planta, es que no voy a poder acercarme ahora Ya, pero tengo el bota ahí, déjalo que suba Está el bota ahí ¿Alguien nadando eres tú? No Buzo Hay un buzo, hermano Me la voy a jugar, ¿eh? Ven, ven, estrella Míralo ahí debajo de la plataforma Contrólalo, contrólalo, Guille Que no sé si queda otro Creo que es el que he visto yo que estaba aquí ¿Eh? ¿Qué se ha subido? Me dio como un plato ¿Dónde está? Al agua Al agua, pato ¿Se ha tirado? Sí, se ha tirado ¿En el embarque está o dónde? En el agua, en el agua Justo debajo de la escalera a la derecha Para el embarcadero ¿Y quién es loco que se ha tirado para abajo? Dios, le mete Métale Métale La ha apuñalado La ha apuñalado Está muy loco Está muy loco Ya le ha metido un par de disparos Bro, acaban de aparecer las cajas Hostia, otra torreta Ya tenemos dos Guille Date una huertecica Los barriles de petróleo y eso, brother Oh, uh Oh, uh Vuelvo a tener AK Vuelvo a tener AK Has perdido el AK, amigo Has perdido el AK Guille, ¿puedes pillar todo esto, bro? Ya no hay AK Me han reventado, loco Sí, sí ¿El Eli? Como venga para acá lo tiramos, eh Subí el Eli Dale, dale, bro ¿Lo has dado? No Lo dale por tu madre Vale, ya viene Ahora sí Ahora sí ¿Vale? Joder, lo he puesto fino, bro Quita, quita ¿Qué viene? ¿Qué viene? Madre mía Acaso no lo van a tirar abajo Déjame subir, déjame subir Sube, sube Sube Mísiles Buena, buena, buena Buena, buena Bro, no le hemos tirado el agua, tío Sí, se han apagado Se han apagado De una, eh Algunas cajas entero que ha apagado Una sí está apagada Vale ¿Qué tiene? Pepos hice cuatro Para la casa, bro De una Coge la ahí Coge la ahí para la casa De una, bro Bro, me voy a echar jeringa Pepos hice cuatro Busca más Yo no llevo ¿Eh? Corre, corre, corre Corre para la casa, bro Seis Pepos y cuatro C4 llevo Dale Echame una jeringuilla, Guille No llevo, no llevo, hermano ¿Y tú? Se he quitado yo, te lo he dicho Toma, toma, toma Echame alguna ahí Vete, vete, vete con eso, bro Vete, vete, vete Vete Hostia, qué buena, loco Cuatro C4, seis Pepos, chavales Más lo que tenemos Se viene Se viene Me están subiendo a mí, creo Lo veo ahí uno Si ves que te matan Tírate para abajo, bro Oh, viene un montón Viene un montón Viene un montón, eh Son un montón, eh Ya te digo Me voy para atrás, hermano Se están yendo Se están yendo, bro He matado aquí a uno ¿Vale? Pepo y C4 ¿Pepo y C4? Sí, otra vez Buena, bro No puede ser tanto, bro Las cuatro cajas La otra también ¿Las otras también? ¿Todas Pepo y C4? Ahora sé, ahora te digo Se apaga ya, tío Aquí Está el semi Pepos de alti de fuego Joder Vení, ven Bueno, guarda tú eso Voy a reciclar Toma, llévate esto, bro Toma Yo necesito Me lo llevo yo Si no, que no tengo cura Te doy, te doy Toma, cúrate Vamos a reciclar estos 5 de fuego, bro 6 C4 9 Pepos 5 de fuego 3 de alta Amazing, Lely Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos Primico En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!